Dicen que en la timba muchos habían perdido la alegría de vivir, pero ahora esta barriada del centro de La Habana es puro ajetreo. Todos los espacios se reaniman, sus habitantes hacen y agradecen. La caravana Pastores por la Paz, integrada por 72 ciudadanos de Estados Unidos y Alemania, quiso conocer de cerca las transformaciones que allí ocurren. Y en un encuentro con autoridades y vecinos, se abundó en cómo intentan dar respuesta a las necesidades de la población al poner en sintonía políticas públicas y servicios sociales. Estoy sin palabras porque una de las cosas más fuertes allá en Estados Unidos es la situación de la vivienda. Que allá no importa tu salario, la renta es la renta y uno, si no tiene el dinero para pagar, uno se queda sin vivienda. La realidad que aquí hacen, tienen un proceso de poder tener vivienda que sea como un enlace con su sueldo, que ellos dan la oportunidad de cualquier persona, no importa el sueldo, que pueda poder pagar su casa, que pueda poder tener su propiedad, que pueda, aún no importa el tiempo, cuánto tiempo sea que ellos tengan para pagarla, lo hacen todo lo posible para que el pueblo tenga donde vivir. Visita rápida pero emotiva al proyecto Todas las Manos de la Fundación Nicolás Guillén. Periplos por avenidas recién asfaltadas y sondeos por algunas de las instalaciones más significativas de este plan de transformación integral, fueron parte de las andanzas de Pastores por la Paz en la Timba. El proyecto en Timbalao atiende desde su plataforma. Nos dedicamos en el sector privado a atender, restaurar carros para el sector privado y también el sector estatal. Y es un ejemplo fehaciente de cómo desde la responsabilidad social de un proyecto privado podemos hacer más por nuestra gente. El legado de Lucio Swalker como fundador de ese movimiento solidario, el pueblo cubano lo asume como patrimonio propio. Eso me recuerda algunas de las cosas que he podido hacer en mi trabajo con la fundación y es asombroso lo que Cuba está haciendo tratando de construir oportunidades, servicios para los miembros de esta comunidad. Es hermoso, sí, construir sueños que beneficien al pueblo, a los barrios. El recorrido terminó en un alegre evento infantil junto a los niños de la escuela primaria Gustavo Pozo. La frase del presidente Miguel Díaz-Canel, a la timba hay que ponerle corazón, era repetida por muchos. Un corazón que late en cada uno de sus moradores. El camarógrafo Arián López y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario.